En este momento el Poder Judicial se está reuniendo para ver de qué manera se protege del gobierno de Pedro Sánchez. No se avisa el gobernador de la democracia. Silencio. Señor Morano, silencio. Señor Moruno, silencio. Seguimos reforzando. También me querrán quitar el uso de la palabra porque ustedes se creen la ley, se creen el Poder Legislativo Ejecutivo y Judicial. Pero aquí en este Parlamento se cumplen las normas y en el uso de la palabra les voy a decir lo que no quieren oír. Sí, señores. Son ustedes los que se creen la ley, los que expulsan a los diputados cuando no dicen lo que quieren oír. Son ustedes los que están con urgencia intentando por la puerta de atrás cambiar el constitucional, que esto nos ha visto en democracia. Están cambiando las normas a las bravas sin dar explicaciones a través de enmiendas. Están intentándolo, no lo van a conseguir, imponer candidatos en el Poder Judicial, aquellos que encima no muestran idoneidad. Son ustedes los que están rompiendo las garantías democráticas, los que están cambiando las reglas del juego en este país con el señor Otegi, los que están reescribiendo el Código Penal a la Carta, a la orden de sus socios cuando han cometido graves delitos, los que se creen que con el dinero de todos van a comprar el año 2023, los que no hacen un solo gesto de ahorro y de austeridad dando ejemplo a las clases vulnerables de este país, los que rompen la igualdad de los españoles, los que están premiando a aquellos que han utilizado el dinero de los parados andaluces para tener el voto cautivo, son los que están promoviendo la división y la independencia del País Vasco y de Cataluña. El señor Guille ayer diciendo que no era un referéndum, que era solo una consulta. Son ustedes los que han escondido una enmienda que va contra el impuesto de patrimonio, que se pone aquí y se quita en el País Vasco. ¿Eso es igualdad? Son ustedes los que han escondido una enmienda que va contra el impuesto de patrimonio,